son demasiadas cosas la verdad si son los siete canales y ahora que muchas gracias roger y yo ni siquiera como ustedes que a veces le dan publicidad ahí en instagram y todo eso yo como no soy de redes sociales nomás cuando entra a saludar por ahí tal vez que lo recomiendo y la verdad que vale la pena que los suscriptores que nos miran se contacte con el sí y que le que lo ordenen que lo ordenen este artículo de los que él vende porque hoy lo que el fabrica mejor dicho y de buena calidad como pasa tiempo pasa tiempo si se manda porque si la calidad también la tela el estampado el estampado es buenísimo el estampado sin cualquier cosa para nada y algo duradero porque las cosas que hemos que nos ha regalado el todo regalado regalado lo pagamos obligado porque él no quería si no que obligado prácticamente se lo pagamos pero pero y siempre nos ha regalado muchas cosas a la vez y al al sapo también como sabía que no iba a ganar en la carrera dijo entonces como usted dice de que los bichos le han dado promoción y de que usted también él como se ha hecho como un distribuidor oficial allá porque él sube fotos de gente que le pide camisas del canal es cierto es verdad pero van a menos de chistín vaya nosotros tenemos una tienda en línea tenemos una tienda en línea que hay unos productos pero de esos productos que se que se venden de la ganancia es como de dos dólares tres dólares si acaso en un producto estampado entonces imagínate digamos que estas camisas están valoradas baratos quizás unos 30 dólares cada uno y me mandó ocho entonces cuál puede ser la ganancia de él aunque lleguen a comprarle que es 20 personas y él está ganando a nosotros nos manda la ganancia de él no lo hace lo que quiero decir que no lo hace porque tal vez los auditores no son muchos los que se contactan con él para para pedirle y aparte del envío va también el envío el envío las cosas que son malestadas desde esto que pensan que está como 20 30 libras y paga entonces se paga viajero y la persona que lo va a tener por allá hay muchas muchas cosas pues entonces y en el sapo no más cuando vaya que lo va a traer el punto al que quería llegar imagínense el amor con el que hace las camisas y de ribete que la red las regalas paga el envío y le doy un beso no lo hace como por interés que digamos hay de propaganda no porque cuando lo hacemos lo hacemos porque algo de segundo plano estaban y sabemos de que esto no le representa ganancia a él y como dice chistina la ganancia que no está ni la ganancia y eso quiere decir de que lo hace de corazón o sea que esto lo manda a regalar de corazón no es porque está lucrando porque está ganando algo y nada sino que lo hace lo hace porque nace de la voluntad de él y no sólo a mí sino que nos ha mandado a regalar camisas a todos y a todos a todas las camisas que anda la hay también que mandó regalar el día salí alivianado y aparte de que nos ha mandado a todos a cada uno de la plaga también ha mandado para retos también es cierto látima que ahí no gano yo pero ni más o sea ya él decide ahí va ya la intención de él se nota que Roger es una persona muy linda y hablando de Roger, Roger mandó un regalo para Jansi de parte de él y su esposa para su familia y él me hizo buena cómplice y a mí para el otro año estás contratado qué bonita de michael croft no sé qué marca es yo tampoco lo leí ahí es michael croft qué nos pasa la marca somos a Wilbert le puedo preguntar es una buena marca se le agradezco muchísimo carísimo los relojes de la marca sí está bien bonita en cama yo conozco de la de las versiones de la donde para la serie jajaja poquito pero ahora quiero contarle historia Maruchilla, contámosla ¿cómo fue? ok bueno llegó el paquete el 5 de marzo a la casa y Gustavito porque él tiene maña de abrir todos los paquetes y ser metido perdió la cartera no sabíamos dónde estaba pero lo chistoso es que si vieron cómo venía envuelta la cartera con el plástico y todo entonces así como de con el ojo plano no se ve que es una cartera yo pensé que era algo para el Nintendo Switch de los niños o algo no sabía que era la cartera y luego llegamos anoche y yo dije no pues ni modo se perdió la cartera y llegamos anoche y dice Isaac es que de temprano me escribió la mamá de Emily me dice mira fíjate que dice Emily que habían mandado una cartera qué sorpresa para Jansi y ahora que estamos empaquetando todo no está esa cartera y entonces me dice yo no te digo porque ella me dijo pregúntale a Emily me dijo en la historia del Gustavito que es metido y que todo se pasa y me dijo que no entiende lo que me dice me dijo ella yo no quiero que después vayan a pensar que tal vez me la quede yo o que se haya perdido por alguna razón acá sino que simple y sencillamente no está esa cartera y yo no sabía nada entonces mira yo no sé de qué me están hablando porque yo no sé nada, entonces le voy a preguntar a Emily, entonces le pregunta a Emily y me dice si papi es que Gustavito, bla bla bla, gran metido, ok, no sé qué va, pero chivo, así quedó eso va, pero me mandaron la foto, no sé, me mandaron la foto de qué cartera estaban hablando, de dónde se comproba, entonces yo vi la cartera esta, la vi que era así, y que decía Michael Kors, entonces y de repente yo estaba sacando las cosas anoche, cuando ya estaban todos adentro, estaba sacando las cosas que me había traído la viajera, entonces y cuando yo saqué esto, dije pues estaba así, con papel blanco, y entonces yo, y esto que es, yo no he pedido esto, y entonces entre papel, le pasé aquí, y medio se notaba que decía esto, ajá, y dije yo, no me digas que esto es lo que la Emily le andaba buscando todo este tiempo, y le habla a la Emily así de escondida, como ya me han dicho que era una sorpresa para ella, verdad, pero no me he hecho deporte, no le pregunté en frente de ella, sino que, Emily, vení, 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 ajá, y llegó la guantilla, ¿qué querés? pues me dijo, a dormir se iba allá, a dormir se iba allá, y entonces me dijo, mira que es esto, digo, no es de casualidad, no es esto lo que le había perdido, ajá, y ya se la lleva a meterla en la maleta de ella, haciéndose la loca, porque por allá andaba allá, así que imagínense, por un poquito así, la pierna, pero menos mal que la había metido en la manita que venían para acá, porque se la dejaba allá en otro lugar, el metido, la había perdido, sí se verá, sí se verá perdido, no dice, no le sé, ay no, pero lo bueno es que llegó, que llegó sana y salva y todo, no sé cómo llegó, pero llegó, no sé cómo llegó, verdad, pero llegó, pobre tortura de historia que tiene la pobre cantera, Fatima fue cómplice, creo yo, porque ella la fue a comprar, Fatima, Fatima me había dicho, ahí le va a llegar una cartera de Michael Kors, es para el cumpleaños de Yancy, de parte de Roger y su esposa, yo le dije, ah, no se preocupe, yo lo cuido bien, sí, yo le sentaba la bolsa de esta Fatima, y le dije, ah, le va a dar regalo a Alejandra, Francita, Igy, le Filmé, yo pensaba que era para decirlo,. primer regalo que iba a recibir, con lo paja, con lo paja me da. bueno Don Johnny, ahora para que pueda degustar de sus ricos tacos, primero vamos a... pregúntame, 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 una pregunta, estos tacos los miro, así, pero así bien, bien tacos, como que nunca hemos hecho nosotros. ¿Sabe que lo estaba preparando también? imagino que tiene que haber metido mano blanquita. Sí, obvio, claro, claro, porque sí, en realidad, en realidad, yo metí la mano, yo metí la mano a papá a agarrar un pedacito, pero está rica, ¿quién la hizo? ¡Qué rico, son capos! ¡Cama! Muy tarde, le dijo Yasi, ahora entiende por qué me quiero ir para México, ¿va? No, por los tacos No, no, más, más, más Ya no quiere Deliquico No, 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 no Es muy rico, ¿no? No, pero ya me habían dado regalo Sí, pero es ese de su cumpleaños Ay Es muy rico, ¿no? Es muy rico, pero no es así Gracias, muchas gracias Gracias ¡Qué bonito! Rápido volando A mí Miller no me dio un regalo, tenía más camisa Sí, ahora sí me llenaron de regalos ¡Cama! en su cumpleaños lo llenaron de regalos, es cierto, ya que nunca había recibido regalos ¡Ay, yo por qué no! ¡Qué chivo está esa! ¡Qué chivo está esa! Puerto Vallarta, México Un luchador ¿Cómo? Blue Demon El mascarado de Platyva ¡Qué bonita está esa! Gracias, gracias ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Más que me regalo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ok, también te íbamos a regalar un canvas Pero MOC porque está acostumbrado a las medidas de aquí de El Salvador ¿Y qué es eso? El canvas decía que era de cuánto? De... 36 por 24, yo pensé que eran centímetros ¿Y qué es eso? Era un cuadro de un león con una copona ¡Ay, qué bonito! Yo quería que lo pusiera cuando hiciera la guitarra Esa es una guitarra de las más caras del mundo Fender Para que se acuerde de la música Y íbamos a ver si lo podíamos traer como maleta de mano Pero Bianca nos quería cobrar 250 dólares para traerlo No, pero papá... Pero ya después se lo podías cobrar a tu papá Papá lo paga, ¿verdad? Papá lo paga Mi papá me dijo que metía todo en dos maletas Porque él no iba a pagar otra maleta Y yo dije, no, pues... ¡Qué tacaño, cama! ¡Y papá paga! ¡Cómo que no! Si, es una viajera, tiene que dar un cambio Y yo siempre diciendo un papá Sí que me pague todo Pero si está tacaño, no A ti, tu papá está de grande Sí, está tacaño